La música de José Luis García 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 Los has escuchado a ellos, te has fijado un poco en ellos o has seguido su línea? La verdad es que no, vamos, los había escuchado pero no he seguido o no me he guiado con ellos Porque cada proyecto es completamente distinto y a mí me gusta documentarme, empezar desde cero cada vez que afronto un proyecto Además las indicaciones que normalmente hace José Luis son tan precisas y tiene tan claro lo que quiere Que no he necesitado hasta la fecha tener que recurrir a escuchar trabajos de otros compositores que hayan trabajado con él anteriormente Ya te digo, creo que cada trabajo él lo enfoca de una manera distinta y tiene muy claro lo que quiere Y te da referentes de la música popular, de la música clásica, te da ciertos referentes que a él le pueden venir bien ese estilo para su película Y a partir de ahí empezamos a trabajar Como un joven, porque normalmente una música tan experimentada, una música que transmite esa nostalgia, esa melancolía Suelen ser de compositores, digamos, con una ya experiencia bastante marcada ¿Cómo un joven puede ser una música tan madura, tan experimentada, que exprese sentimientos tan profundos como las que hacen Joard de Wong o Historia de un beso? Yo, cuando alguna vez he hablado sobre ese respecto, le pongo el ejemplo siguiente Yo lo que trato, por ejemplo, si tenemos que conseguir una música nostálgica Es de buscar sentimientos nostálgicos que yo haya vivido Entonces, independientemente de la edad, aunque sí es cierto que a medida que vamos cumpliendo años Quizás los enfoques que tenemos cambian sobre la vida Pero sí es cierto que a cualquier edad podemos tener ya acontecimientos en nuestra vida que hayan producido esos sentimientos Por ejemplo, la nostalgia Pero pueden ser acontecimientos relativamente insignificantes Por ejemplo, yo puedo recordar cuando mi madre en determinados domingos por la tarde Que mi padre no estaba, íbamos a dar un paseo a lo mejor simplemente abajo A montarnos en algún cacharrito que habían puesto allí fuera donde yo vivía Entonces, ese recuerdo produce en mí un sentimiento de nostalgia Que es lo que yo utilizo para inspirarme, para luego tratar de hacer música O tratar de contribuir a ese sentimiento de nostalgia Independientemente de que yo no tenga excesiva edad Para a lo mejor poder hablar con propiedad de ese sentimiento O independientemente de que yo no haya vivido en la posguerra Puedo perfectamente sentir nostalgia por acontecimientos que he vivido cuando yo era pequeño Eso es lo que trato de más o menos buscar emocionalmente Y esto ha aplicado también, por supuesto, al amor, a la alegría, a cualquier otro sentimiento ¿Qué papel consideras que tiene la banda sonora en una película? Pues suele depender de la película y suele depender del espacio que el director le deje a esa música también Porque coincide lo que tú has dicho al principio de la entrevista En que es un personaje más Y entonces, bueno, pues hay veces que hay personajes que son principales Y hay otros que son más de reparto, ¿no? No están en primer plano Dependiendo de la película Lo que sí creo es que debe tratar de tener un equilibrio En el que influya en el espectador, que siempre lo hace Pero que intente ser sutil Que tampoco nos llegue a distraer Hablarán también como espectador cuando yo veo una película Que tampoco la música nos llegue a distraer de lo que allí ocurre Sino que se entremezcle con el resto de elementos Como puede ser el guión, la interpretación de los actores Y forme un todo que al final es lo que recibimos Yo cuando voy al cine no presto más atención a la música que otro elemento Me fijo en algunos momentos, pero percibo un todo que es la película Y eso es lo que creo que tiene que conseguir la música Aunque sí es cierto que a mí me gusta que cuando la extraemos de la película La música sí tenga un sentido y produzca emociones y sea también disfrute Entre otros muchos compositores se te ha llegado a comparar con John Barry Yo creo que compararte con él ya expresa que realmente hay cierto nivel en tus partituras, ¿no? Hombre, eso tienen que ser otras personas las que yo lo considero un orgullo Yo en el momento que me comparen con cualquier compositor Que se haya podido dedicar el resto de su vida a trabajar en esto que a mí tanto me gusta Me considero ya un privilegiado, ¿no? No lo sé, normalmente, aunque yo voy teniendo capacidad crítica Para yo también analizar un poco mi obra Pero creo que tienen que ser otras personas las que las juzguen Y las que determinen si me parezco a alguien o no Y si es mejor o peor la pieza en concreto De todas las bandas sonoras que hasta ahora has compuesto ¿De cuál estás más satisfecho? Pues al igual que te decía que cada película es un poco un mundo, ¿no? Y cada una requiere un tratamiento A mí me ocurre un poco con las músicas igual Yo en todas trato de poner lo máximo de mí Y por lo tanto tampoco tengo muy clara cuál sería la jerarquía Que puedo yo establecer entre ellas, ¿no? Pero bueno, a fecha de hoy, por ejemplo, hay una pieza que llamo a Dayo Que pertenece a Tío Vivo Que me gusta mucho Pero bueno, ya te digo que me cuesta mucho trabajo Tratar de jerarquizar y de establecer cuál me gusta más o menos También depende del estado emocional en el que te encuentres en el momento de escucharla Hay veces que una te es más afín y hay otras veces que...